Una brillante idea Grasco arde, ya viste tú solita, te diste a conocer Yo siempre había soñado que tú eras santa y buena Y con toda mi fe te entregué mi amor fiel Hoy me he desengañado que no vale la pena Que solo era de cobre lo que de oro soñé Pero qué mala suerte tuviste traicionera Creíste ser triunfalte y encontraste dolor En vez de la derrota me diste gran ganancia Ahora yo sonriente tengo otro nuevo amor Gracias te doy ahora por tu brillante idea De haberme traicionado, gracias te doy a Dios Pero qué mala suerte tuviste traicionera Creíste ser triunfalte y encontraste dolor En vez de la derrota me diste gran ganancia Ahora yo sonriente tengo otro nuevo amor Gracias te doy ahora por tu brillante idea De haberme traicionado, gracias le doy a Dios